Al parecer el tipo también va a participar en el torneo de los poderes mañana, ay Dios mío, ese tipo está loquísimo Gente, en el día de hoy vamos a tratar de detener la bestia esa que todavía está por ahí Esta bestia es imparable, así que tenemos que tratar de detenerla, ya que esto es solo una Y recuerden que eran varias, ojo con eso Así que tratemos de detenerla y quiera Dios que aparezca varios superhéroes que nos ayuden con esta bestia gente Ya que esta bestia es demasiada poderosa para mí, ya que yo no cuento con poderes ni nada Gente, el hijo de Santa anda por ahí, así que a continuación ustedes lo van a ver Y tiene poderes, el chamaquito ese por lo que veis, porque lo vi volando, ojo con eso Así que gente, vamos a tener esta bestia y no te puedes perder ni un momento de este video Chicos, al parecer la bestia está por aquí Así que tenemos que detenerla allá mismo Y aprovechar ahora que están tus otros guardias, gente Miren, un camión lleno de guardias con bazooka y de todo Así que vamos unirnos a ellos y detenerla esta bestia allá mismo Así que todo el mundo dejen su like y apoyen estos guardias, gente, no Gente, se la envían a los guardias, vamos a darle durísimo esta bestia No, no, no Mierda, gente, aprovecha esta bestia, está durísima, en verdad No, 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 chicos, mierda, no sé usar esta tecnología bien todavía Tengo que aprender a usarla, ya que es una tecnología que es difícil usar No, no, chicos, esta vez ya está demasiada dura, manín No, 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 no No, gente, esta vez ya está demasiada poderosa Así que yo creo que todo el mundo deje su like ya mismo Para que pueda venir un superhéroe y ayudarnos, gente Pero nosotros vamos a partir la madre Porque nosotros tenemos muchas habilidades Mierda, gente, tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí, pero ya Mierda, gente, esta vez te me está quemando No, 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 es hueso, gente No, 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 no Mierda, me va a dañar el traje, gente Me va a dañar el traje Chicos, esta vez te me va a dañar el traje Pero nosotros lo vamos a durísimo, gente Tú vas a ver ahora ¿Dónde estás? Vela aquí, vela aquí Venga No, no, no ¿Por qué me agarra, gente? ¿Por qué me agarra? Venga, caba Venga, caba Venga Venga No la podemos dejar No la podemos dejar Para que se la dejamos parar Nos va a dar en la mano Y ahora bestia Es el que manda aquí Es el que manda eres tú o soy yo Tú no lo caes Me voy a partir tu madre ahora Mierda, gente Que poder tiene esta bestia, man No, no, gente Esta bestia No va a dañar el traje No, no, no El hueso, gente Chicos Esta bestia está demasiado dura Yo no puedo con esta bestia Esta bestia Me va de guabinar Me va a dañar el traje Gente, un traje nuevecito No podemos dejar que no lo dañe Mierda Y como que me agarra, gente Como que me agarra esa bendita bestia, gente Mierda, chicos Necesitamos ayuda ya mismo Necesitamos ayuda ya mismo Todo el mundo del celular Ahora mismo No, chicos Esta bestia No va a dar atar Gente Esta bestia Me está dañando el traje Suerte que este traje Es de plasma Y por eso Aguanta un poco más Chicos El hijo de santa Mierda Porque está como involucrado Con la venta Y Mi hermano Porque Y tú no estás perdiendo Con la venta Yo pensaba que te estaba corriendo Bro Delicó Lo que tú estás haciendo Compay, mire Deje que está corriendo Vamos a tener esa vez Que tú y yo Porque tú no tienes valores Tú no tienes dos No, por allá va Vamos a tener esa vez Que a lo que está corriendo tanto Vamos a darle durísimo Entre tú y yo Que tú y yo La detenemos Para igual Deja de correr tanto Coño Gente Por este tipo Un marito Este chamaquito Un marito Agente Vamos a tener La bestia Ahora que este chamaquito Está decidido Porque por lo que veo Él tiene par de poder El psicópata Así que vamos a darle durísimo A esta bestia Gente Por esta venta Cada vez que me da Me zumba Así que tenemos que tener cuidado Ajo Veala Veala Aquí Gente La bestia No, no, no Mierda gente No hay suerte No hay suerte Manen Y yo hasta el menor No, no Por el menor Me involucro Fue Ahí no, no Gente El menor está ahí No, no El menor llega Gente Dando con el menor Me involucro El menor Gente Parece que el menor No le dio par de trompa A la bestia Mira No, no, no Parece que le dio el menor Mierda gente Porque también No se le puede pegar No, no, no Gente Esta bestia En vez de verdad Está demasiada psicópata No sé cómo Que ella venganza Mierda La barra Tú el tren Álvaro Eso es Eso es No está No está No está No está No está No está Minore Está dando durísimo No, no, no Le dieron A él Está bien Gente Esta bestia A uno no se le puede Ni pegar Mierda gente Cómo será Que vamos a detener Esta bestia Cómo será Que la vamos a detener Manin Zupido 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 y chicos ya la meta está débil así que tenemos que seguirándolo durísimo y no detenemos ya que casi mientras estamos deteniendo gente pero en verdad esta bestia está demasiada poderosa y tengo el traje casi dañado no no es que no nos podemos pegándole esta fecha pero que nosotros vamos a detener si o si ustedes van a ver menor y donde cayó la venia la mata de la mata de verdad porque sabe que en verdad yo quiero decirte algo es saber de atrás de ti que viene así que contra la pila y vamos a dar durísimo va a ser el último intento pero si no lo eliminamos en verde en verde en verdad está bobo de verdad porque ya yo no puedo seguir peleando más ya que este traje se me está acabando la batería bueno y los propulsores también ya que esto me está protegiendo con unos cañones de plasma pero esa bestia tiene también cañones de plasma que lo tira por la boca así que tenemos que tener cuidado con esa media ya que está demasiada poderosa así que vamos a lo durísimo y caiga otra vez vamos a darle no podemos dar a respirar así que hay de todo el mundo de su valla mismo para que llegue a alguien y detenga esta bestia y Mierda mala mía menor, te metiste en el medio Mierda mala mía, te metiste en el medio El menú le está dando durísimo Pero esta vez no me quiere dejar ni salir de esta esquina Mierda, la onda expansiva gente, me deja parar Chicos, tenemos que salir de aquí porque el traje está medio dañado Y necesita recargarse Pero estos tígeres no me dejan ni salir de aquí gente Y la bestia tampoco quiere, no colabora gente esta bestia Así que vamos a tener que salir corriendo ya mismo Porque el traje se nos va a quemar gente Se nos va a explotar, miren, miren, ni funciona Chicos, tenemos que salir de aquí, pero ya Ahí mi madre Ojalá que el menor puede cargarse de esta bestia Porque esta bestia está demasiado imparable Gente, miren, no funciona nada No, 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 para completar Gente, no tenemos suerte Chicos, me pasó un camión por arriba Así que no hay suerte ni un ching Así que vamos a salir de aquí Ahora que el menor está dando durísimo a la bestia Así que vamos a salir de aquí Ojalá que la misma ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!